Porque para un grupo que tiene, ¿cuántos discos? Te dijeron por ahí, nueve discos de estudio y no sé cuántos en vivo. El público que está yendo a los conciertos quiere oír las canciones de los últimos tres discos. Eso es lo que ellos están pidiendo y lo cual pues está increíble para nosotros. ¿Y están preparando algo nuevo? Sí, pues tenemos algo especial que de hecho ya anunciamos en redes sociales. Es este show que se llama Clásicos Fantásticos. Es un concierto que estamos haciendo con nuestros amigos de Jumbo. Ah, los de Jumbo. Con Jumbo y La Gusana Ciega llevamos una trayectoria juntos desde el 2000. En el 2000 hicimos una gira por Estados Unidos y por México. Y estamos ya a 20 años de esa gira y seguimos sacando discos, seguimos tocando. Y tenemos la oportunidad de juntarnos con ellos para tocar. Y vamos a tocar juntos, o sea, no va a ser como primero un grupo y luego el otro. Ah, de verdad. O sea, va a haber momentos de 10 músicos en escena y vamos a estar tocando nosotros las canciones de Jumbo. Jumbo las muestras, vamos a estar ahí mezclados. Va a ser un show bien, bien especial. 12 de septiembre, Auditorio Nacional. Esa es la fecha que ya está confirmada, ya están los boletos a la venta. Y un poquito es lo que decíamos. O sea, sabemos que ahorita estamos guardados en casa y esa es la señal. O sea, hay que guardarnos en casa, separarnos un poquito, mantener cierta distancia para que no se haga tan dramático la curva. El pico sea un poquito más suave en cuanto a la crisis, pero va a pasar. Y bueno, pues ahora sí inviten aquí al público. Pues el día de hoy van a ver La Gusana Ciega en un formato acústico. Nos gusta llamarle Acústico 360 porque nos gusta vernos. Nos gusta tratar de lograr esa intimidad y el matiz que se logra cuando estás mirando a los otros compañeros, a los músicos. El formato de las canciones lo permite. Así es que esperamos que disfruten esto. Es para ustedes que están en casa guardados, para que la pasen bien. Y por nuestra parte, bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias! El sueño terminó, el nunca te salvó y estás devastado Tirada en tu cama yo estoy aquí pensando en ti Sub planelado siempre prueba en la sal, es natural Siente las olas, mojar tus caderas, es la cingar Me llamas para hablar, te quiero consolar, estúpido Que piensas que va a pasar, te llevaría al mar Te mostraría una señal en el fondo, que dice tu nombre La tengo ahí, pensando en ti, entrando en el agua Que prueba la sal, es la cingar Siente las manos, rozar tus caderas, es la cingar Que te haga temblor, yo sigo aquí, buscando como Verte nuevo, enredada en mi cuello Y yo sigo aquí, buscando como Estoy cansado de rogar, es imposible no pensar Estar en tu mundo, te veo en el fondo Entra en el agua, prueba la sal, es la cingar Siente mis manos, rozar tus caderas, es la cingar Que te haga temblor, que te haga temblor Siente mis brazos, sobre tu espalda Es natural, que te haga temblor Lo sigo aquí, pensando en como Lo sigo aquí, pensando en como Lo sigo aquí, pensando en como